Dios hizo el cielo y la tierra Todo cuanto existe, todo lo hizo bien Y la ha creado al hombre Soplando su aliento, formándole a él Siendo su noble criatura Le entregó el paraíso Y todo cuanto él quiso Nunca el vacío llenó Siendo su noble criatura Le entregó el paraíso Y todo cuanto él quiso Nunca el vacío llenó No es bueno que el hombre esté solo Demosle un amor ideal No es bueno que el hombre esté solo No es bueno, no es bueno No es bueno que el hombre esté solo Demosle un amor ideal Yendo en un sueño profundo El hombre dormía Por querer de Dios Sacó su costilla y con carne Llenó su vacío y su ala mujer Esta es carne de mi carne Hueso de mis huesos también Seremos los dos, uno solo Familia y hogar Familia y hogar formaré Esta es carne de mi carne Hueso de mis huesos también Seremos los dos, uno solo Familia y hogar formaré El hombre abandona su casa Deja padre y madre Su techo natal Entrega su vida a su esposa Pues Dios los bendice Con gracia especial Ser fecundos en la tierra Con ternura y caridad Si Dios los unió en esta vida Nadie los podrá separar Ser fecundos en la tierra Con ternura y caridad Si Dios los unió en esta vida Nadie los podrá separar No es bueno que el hombre esté solo No es bueno que el hombre esté solo No es bueno, no es bueno No es bueno que el hombre esté solo Demosle un amor ideal No es bueno que el hombre está solo Gracias.